La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial Doctor Luis Palau Muchos saludos mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. El curso de este día se trata de Ligle Crecimiento y el profesor doctor Bruno Raddy es el que nos va a enseñar este curso. Él es parte del cuerpo de profesores del curso sobre superación ministerial y es un gran honor. Lo conocemos a Bruno Raddy cuando era pastor hace muchos años. Ahora es profesor que viaja por todo el continente. Es director de Ligle Crecimiento y Evangelismo en su denominación. También enseña en los retiros pastorales de nuestra asociación evangelística en todo el mundo de habla hispana. Y este curso que hoy nos dicta, incluso son dos clases, fueron filmadas precisamente en un retiro pastoral en la América Latina. Ustedes se van a deleitar con el curso que nos dicta mi amigo y el profesor doctor Bruno Raddy. Adelante Bruno. Tenemos ahora en este momento el tiempo para hablar acerca de células de oración. Esta mañana en la parte que habíamos terminado hablábamos acerca de tres problemas. El problema del templismo. ¿Cómo lo solucionamos? Estamos abriendo células de oración. El problema del clericalismo. ¿Cómo lo solucionamos? Descentralizando al pastor. Y yo quiero en estos primeros 20 minutos tratar de dar directamente el bosquejo. Ustedes lo van a tener mañana. Este bosquejo de la célula de oración. No miren los cuadernos ahora. Escuchen un poquitito. Y después de la segunda media hora. Yo tengo aquí alguna silla. Generalmente hago la práctica allí entre la iglesia. Entre ustedes. Pero no lo puedo hacer ahora porque estamos filmando esto. Entonces vamos a pedir a seis personas que vengan aquí. En un momento yo los voy a llamar y ellos me van a ayudar a hacer lo que es la célula de oración. La idea es simplemente como pastor de haber practicado células de oración. Yo quisiera contarles a otros pastores el cómo. La parte práctica. Pero necesitamos hablar un poquitito de cuáles son las características de estas células de oración. Y hay cinco características de células de oración. Recordamos nosotros allí en la palabra del Señor otra vez en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2.2 que es el versículo base para lo que queremos hacer. Dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a los otros. Nosotros tenemos allí una estructura de Pablo con los Timoteos. Los hombres fieles e idóneos y los otros. En cuanto a la estructura de lo que es la célula de oración. Vamos a tener algo parecido también. Tenemos al pastor, los líderes de la célula de oración. Los hombres fieles y idóneos que son los dueños de las casas y los vecinos de la iglesia. Que están alrededor de esa casa. Y los otros son los inconversos. Cuando hablamos de los otros siempre vamos a estar hablando de los inconversos. Mañana cuando estemos hablando del hermano mayor tiene la misma estructura. Y cuando hablamos de los otros son las ovejas perdidas. Los que no tienen a Cristo. Los primeros tres, el pastor, los discípulos y los hombres idóneos son los que están dentro de la iglesia. Y esto así lo entendemos. Así que rápidamente voy a decirles las cinco características de las células de oración. Y después vamos directamente a la práctica. Cinco características de las células de oración. ¿Qué se necesita? Un lugar estratégico. ¿Qué se necesita para abrir una célula de oración? Nosotros entendíamos que aquí está la iglesia, el templo. Necesitamos casas alrededor. Alrededor de la iglesia. Casas de cristianos. Casas de creyentes. Un lugar geográfico donde tres líderes puedan llegar. Lugar con cupo donde se puedan reunir por lo menos dos o tres familias. Un total de diez personas. Sin contar los tres. Así que sería un total de trece. Lugar estratégico tal vez donde una iglesia puede florecer. Muchas veces abrimos una célula a cinco cuadras de la iglesia. Y no vamos a plantar otra iglesia allí. Pero la célula va a tocar a personas. Que la iglesia, el templo no tocaría. Hay manera de poder tocar personas a cinco cuadras. Pero si lo hace a veinte kilómetros. Allí tal vez puede florecer una futura iglesia. Que haya creyentes con deseos de orar. ¿Recuerdan el 40% que habíamos dicho? Que no hay fuente de trabajo en la iglesia. Porque no sabemos que no tenemos un sistema. Este es un buen sistema. Para poder ubicar al 40% de hermanos. Que estén trabajando en células de oración. Segundo punto. Un liderazgo idóneo. ¿Quién dirige la célula de oración? Los que dirigen la célula de oración no es el pastor. No es el hombre orquesta. Sino que son tres creyentes. Tienen que tener vida en el Señor. Tal vez tienen que ser miembros de la iglesia o casi miembros. Tienen que tener deseos de trabajar. Recuerden lo que dijimos ayer. Todo esto de crecimiento es trabajo. Y ocupe gente que está ocupada. Si gente no tiene nada que hacer. No los ponga a trabajar en célula. Porque hay que trabajar. Y fíjese este detalle. Un varón y dos mujeres. Son los líderes de la célula. O dos varones y una mujer. ¿Por qué pusimos esto? Simplemente porque en América Latina. Si van tres mujeres. Todos los viernes a las seis de la tarde. Justamente donde hay tres varones. Es posible que haya algún comentario. Si usted manda dos varones y una mujer. O dos mujeres y un varón. Nunca va a tener un comentario raro. Los tres tienen un trabajo distinto. En cada una de las células. Y se turnan cada semana. Hay una rotación para que sean perfeccionados. Recuerden que estamos buscando nosotros. Calidad y cantidad. Y si usted suma la calidad. Más la cantidad. Eso es crecimiento. No solamente queremos crecer en cantidad. Tenemos que crecer también en calidad. Y la calidad es el liderazgo. Y la cantidad son los inconversos que vienen. Y mientras que van llegando los inconversos. Nosotros tenemos que estar preparando. Nuestro ejército. Nuestro equipo. Un discípulo lee la Biblia. No predica. Lee la Biblia. Algunos me dicen. ¿Por qué en la célula no se puede predicar? Porque en la célula. Le llamamos célula. Simplemente porque es un tiempo de gestación. Es como la mamá cuando tiene su bebé en su cuerpo durante nueve meses. Nadie ve el bebé. Pero se nota que va creciendo. Nosotros en la célula. No es pública. Es solamente para creyentes. Y ellos tienen que empezar a crecer. ¿Cómo vamos a tener inconverso cuando nosotros no nos damos cuenta que podemos crecer? Los creyentes tienen que salir del banco a una célula y empezar a darse cuenta que cuando anotan las peticiones en el cuaderno Dios empieza a contestarles. Y Dios empieza a contestarles y Dios empieza a usarlos y ellos se dan cuenta que su ministerio es efectivo. Porque en el banco nadie se perfecciona. Pero en la célula sí. Son principios. Otro discípulo anota las peticiones del cuaderno en la célula. Que es este. Nosotros vamos a tener una copia mañana de lo que se tiene que hacer a la célula. Usted lo puede multiplicar. Pero un cuaderno donde tiene algunas características. Por ejemplo, el número de la célula, de la oración. El número de invitación. Y las personas que están anotadas con los problemas que tienen. Tiene la petición, observaciones, nombre y dirección y la fecha de contestación. Tiene la fecha de inscripción de la petición y fecha de contestación. ¿Por qué tenemos que anotar esto? ¿Para que el Señor se acuerde? No. Es para que nosotros nos acordemos de que Dios contesta las oraciones. Hace 20 años comenzamos con este librito. Y hemos quedado sorprendidos de las oraciones que Dios ha contestado. En mi oficina, allí en Buenos Aires, que es la oficina regional. Somos 14 misioneros. Tenemos todos los días, por cuatro años, oración por peticiones. Más de 400 peticiones, 350 fueron contestadas. Con nombre y apellido. Es un sistema de oración. ¿Sabe que nosotros tenemos sistema de oración? Todos nosotros el año pasado oró mil oraciones. Solamente por un solo tema. Por la comida. Oro en la mañana, en la tarde y en la noche cada día. ¿No es verdad? Cada uno hemos orado mil oraciones. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema del plato. Usted come a las 2 y 15 y le presentan el plato a las 2 y 16 y usted ora a las 2 y 16. A veces estamos en un avión a las 3 de la mañana. Y me llaman y me dicen, aquí está el desayuno. Yo no tomo el desayuno a las 3 de la mañana. No almuerzo a las 3 de la mañana. No como huevos a las 3 de la mañana. Pero el país donde vamos, ya son las 8 de la mañana. Y pongo allí el plato y como y me olvido porque estoy tan dormido. Y digo, Señor, perdóname. Gracias por estos alimentos. Y me como los alimentos. Porque tenemos un sistema. Qué lindo es tener un sistema de oración para tirar sal. Porque ese es el principio. La sal tiene que salir del salero. ¿Cómo sacamos la sal del salero grande en las casas pequeñas y salamos a los vecinos? ¿Cómo salamos a los vecinos? Simplemente preguntándoles cuáles son sus problemas o sus dificultades. Por eso que los anotamos en un cuaderno. Este es el cuaderno de los problemas. Pero este es el libro de las soluciones. Entonces, leemos este libro. Y anotamos en este cuaderno. Y entre los dos, oramos al Padre. Y le decimos, Señor, bendice. A mi vecino, a mi amigo. ¿Usted dice esto no funciona? Cambió nuestro ministerio. Simplemente. Por orar sistemáticamente. Uno lee la Biblia. Hecho de los apóstoles, capítulo número uno. La segunda reunión, Hecho de los apóstoles, capítulo dos. Y no predica. Porque recuerden, los líderes de la célula de oración no son predicadores. Son hermanos del 40% que tienen ganas, pero no saben qué. Y esta es la oportunidad para enseñarles. El otro anota en el cuaderno de la petición. Y el otro dirige la sección de oración. Y la próxima semana se turnan. El que leyó, escribe. Y el que escribió, dirige. Y se van, ¿y se van qué? Perfeccionando. ¿Recuerda ayer que dijimos? Perfeccionar es hacer la misma cosa. Todos los presentes oran. Cada uno por algo bien definido. A favor de las peticiones que tienen anotada en el cuaderno. Además de los tres líderes de la célula de oración. Están presentes los dueños de la casa. Que son miembros de la iglesia madre. Y otros vecinos creyentes. Miembros de la misma iglesia madre. Siempre lo decimos en este retiro. Para no haber confusión en estas células. No inviten a miembros de otras denominaciones. Porque los tres líderes no están preparados para. Dirigir algo de doctrina. Es simplemente orar. Es simplemente pedirle al Señor. Es simplemente compartir la célula. No es discutir algo. Punto número tres. Un ministerio hacia el pueblo. ¿Qué se debe hacer en la célula? Se reúnen con regularidad. Semanalmente. Día, hora y tiempo fijo. Eso tiene que ser muy exacto. Porque es día de semana. Se cantan alabanzas. Hay testimonio. Se lee la Biblia. Capítulo hecho de los apóstoles. Se puede orar de distintas maneras. Arrodillado, sentado, de pie. Se anotan las peticiones de los creyentes. Si usted quiere tener una célula hacia adentro. Solamente anote las peticiones de los creyentes. Y se salan entre ustedes. Pero si comenzamos a anotar las peticiones de los vecinos. Como vamos a ver en la práctica. La célula se hace evangelística. Sin dar un mensaje. Comenzamos a dar el evangelio. A veces solamente damos el mensaje. Pero no compartimos el evangelio. Hablamos de la sal. Pero no damos la sal. Que lindo es poder darle sal. Si mi vecino Don Juan no tiene trabajo. Me encuentro y yo soy parte de la célula. Digo Don Juan. Nos reunimos cada semana para orar por nuestras necesidades. Tú no tienes trabajo. ¿Te gustaría que ore por ti? Y Don Juan va a decir que sí. Y entonces allí yo le estoy compartiendo a Don Juan. Lo que tengo. Orar. Pero le dejo allí una respuestita a Don Juan. Don Juan cuando Dios te conteste. Y te dé el trabajo avísame. Porque así borro tu nombre. Y pongo una raya roja. Dios contestó. Y Don Juan queda allí con la fe. Yo le estoy compartiendo mi fe. Porque yo sé que él va a conseguir trabajo. Y voy a estar orando al Padre Celestial. Y cualquier otra peticiones hay que poner allí. Que sea necesaria. Se invita a otros creyentes del barrio de la misma iglesia madre. Se comentan las peticiones contestadas. Se tiene una reunión de acción de gracias cada mes. Como están acostumbrados. Cuarto punto. Una función particular. ¿Qué no se debe hacer en la célula de oración? Y este es el punto más discutido. Pero a nosotros nos ha dado resultado. Primero no se debe predicar durante los primeros tres meses. ¿Por qué durante los primeros tres meses? Porque la célula nace, vive y muere. Tenemos un tremendo error cuando queremos que nace una célula. Y que siga siendo célula por mucho tiempo. Ayer un pastor me dijo. Abrimos muchas células. Pero no sabemos después cómo continuar. Y vienen personas. Cuando vienen personas nuevas. Nosotros no podemos mandar a tres personas que no saben nada de la iglesia. Apenas leen la Biblia. Anotan las peticiones. Y saben orar al Señor. Pero se empiezan a perfeccionar. Después de tres meses. Si llamamos a toda la gente que se oró. Por eso que ponemos las direcciones. Y tenemos una reunión evangelística. Y allí el pastor puede ir o un predicador. Pero cuando el pastor se da cuenta que esta célula tiene más de 50, 60 peticiones contestadas. Van a venir por lo menos 30 personas. Porque cuando Don Juan conoce. Recibe el trabajo. Le dice. Bruno. Conseguí trabajo. Ah, muy bien. Yo le voy a decir ahora a la célula que pongamos una raya roja. Pero ahí le dejo el segundo mensaje. Don Juan, usted consiguió trabajo. ¿Usted le gustaría venir un día? Y decir que consiguió trabajo porque nosotros oramos. Y escuchar otros testimonios como fueron sanados de cáncer. ¿Usted cree eso? No es solamente para los cánceres de los cristianos. De los pecadores también. ¿Te le gustaría a Don Juan venir? Y Don Juan va a decir que sí. Ya le está invitando. No le dijo que venga hoy. Que venga mañana. Pero cuando llegue el momento. Y la segunda cosa. Don Juan, cuando tengas alguien de tu familia con problema. Trae las peticiones. Y le aseguro que Don Juan le empieza a llenar el cuaderno. Porque él no tiene a quien recurrir. Él tiene familiares. Y la segunda generación es la que encuentra más peticiones. Nosotros los cristianos estamos como encerrados con un paredón. Después de cinco años todos nuestros amigos son cristianos. Pero cuando rompemos el hielo y abrimos allí en Don Juan. Y Don Juan Dios le contestó. Don Juan es el que va a traer las peticiones. Doña María va a traer las peticiones. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una iglesia donde puedan estar orando. Nosotros sí. Pero ellos no lo tienen. Entonces comenzamos a llenar el cuaderno. No se debe predicar. Primero porque los hermanos no son predicadores. Segundo porque el pastor no va. Tercero porque no mandamos un predicador. Si tenemos un predicador en la iglesia. Lo dejamos para cuando la célula deja de ser célula. Se tiene una mini campaña evangelística. Donde decimos esto. La célula los primeros tres meses. Es tiempo de gestación. ¿Cuándo es el tiempo del parto? Cuando termina los tres meses. Invitamos a toda la gente que está anotada en este cuaderno. Y cada una la tiene que invitar. Viene y en la misma casa. Con los mismos creyentes. No tenemos que traer batería. Y traer todo el equipo y el coro de la iglesia. Para cantar en esa casa. Porque eso no es la temperatura normal. Si eran seis personas. Las seis personas tienen que recibir a los veinte nuevos. Apenas que venga el pastor y al líder. Que va a ser el líder de ese estudio bíblico. Porque pasaría un estudio bíblico después. Siempre hemos empezado el sistema de estudio bíblico con el pastor. O ir a predicar el pastor. Pero la célula de oración abre tantas puertas. Y prepara tantos líderes. Que comienzan a tener el gusto del ministerio. Empiezan el ABC. No se debe hacer estudio bíblico. ¿Por qué? Porque los hermanos no son maestros de Biblia. No se debe exceder al horario. Porque todos tienen ocho horas de trabajo. Y si la tenemos tres horas allí. La próxima semana no vienen los hermanos. La célula tiene que durar 45 minutos a una hora. El propósito es orar por las personas. No hay predicación. No hay estudio bíblico. Hay tiempo de oración. No se debe servir refrescos. Comidas. Se dice, pastor. Yo podría darle aquí horas. De por qué hemos puesto esto. En tantos lugares me han agradecido. Se han abierto reuniones caseras. Donde llegó a ser competencia la comida. Una vez teníamos un ex testigo de Jehová. Que se convirtió. Y fue mi pastor ayudante. El hermano Pérez. Él abrió su casa. Y yo iba a esa reunión. Antes de entender todo esto. Y el martes iba yo. Y predicaba allí en la ciudad de Rosario. Mientras que estaba escarbando. Trajo a tres personas nuevas. Se convirtieron en una. Yo terminé de predicar. Y dije, muy bien. Hermano Pérez. Usted tiene la reunión. Un año de convertido. Dice, muy bien hermano. Yo estoy muy contento. Que ustedes vinieron la primera vez. Aquí en mi casa. Veinticinco personas. Hizo así. Corrió una cortina. Y desde el fondo. Podíamos ver de su garaje. Una mesa servida con tortas. Coca-Cola. Y jugos. Y yo estaba tan contento. ¿Y quién no se pone contento? Todos nos ponemos contentos. A los quince minutos. Le habíamos limpiado toda la mesa. Y en ese entusiasmo. Yo digo. Vamos a tener la reunión. En la casa de nuestra hermana. Elvira Bertazo. Y la hermana estaba en la esquina. Y me hace así. Sí, pastor. Con una cara seria. Yo digo. ¿Qué pasó? Una de las columnas de la iglesia. Hermana. Le digo. ¿No le gustaría tener usted la reunión? El próximo martes. Sí. Dice. Pero yo no puedo presentar una mesa como esta. Le digo. Pero hermana. Usted no lo tiene que. Nadie lo va a notar. Digo. No, pastor. Usted no lo va a notar. Usted no lo va a notar. Pero los hermanos se van a dar cuenta de la diferencia. Porque el hermano era un empresario. El hermano Pérez. La hermana era jubilada. No podía dar la mesa. Dice. La voy a tener. Voy a hacer lo posible. Pero es la última reunión que vamos a tener en mi casa. Y fue clavado allí. Y cuando hablamos de célula de oración. Que esta se multiplica. Ustedes van a ver cómo se multiplica. No tenemos que estar pensando en comidas. Porque el día domingo. Cada tres meses. El pastor dice. ¿Quién quiere abrir su casa? El esposo. Le va a decir a la esposa. No abras tu casa. No abramos la casa. Porque todos los miércoles. Vamos a tener diez personas. Y tenemos que darle de comer. Porque es sistemático. Entonces. No tenemos que tener comida. Si usted lo quiere hacer. Está bien. Pero el consejo. Nada de comida. Eso lleva tiempo y desgaste. No se deben invitar a gente en conversa. En la célula de oración. No se debe invitar gente en conversa. ¿Y dónde está entonces la ganancia? Queremos tener gente. Nosotros tenemos que desparramar. Desparramar. El evangelio. Ríos de agua viva. La sal tiene que salir. La luz tiene que salir. Ya va a llegar el momento que van a venir. Y les aseguro que van a venir. Cuando nosotros comenzamos a darle la sal. Comienzan a tener el gusto. No solamente los líderes. Comienzan a tener el gusto. Los inconversos. La arquitecta que nos está ayudando. Sandra Santoro. En edificar la oficina regional en Buenos Aires. Sabían que. Sabíamos que teníamos reunión en mi casa. Pero ella. La vecina nuestra nos recomendó. Ellos se convirtieron los vecinos. Pero le dijo. Qué bien que vas a trabajar. Con. Los. Raddy. Ella dijo. Sí. Dice. Ellos tienen reunión en su casa. No puedes ver. No te puedes imaginar. No me hablen a mí del evangelio. Dijo ella. Solamente mi relación. Es profesional. Y la vecina me lo contó. Y yo dije. Bueno. Vamos a seguir orando. Y orábamos y orábamos. Un día vino con la cara. Demacrada. Triste. Y la vi. Y le dije. ¿Qué pasa Sandra? Esto hace apenas tres o cuatro meses atrás. ¿Qué pasa Sandra? Te veo triste. Con lágrimas. Sí. Dice. Y me contó la historia. Pusieron preso a su hermano. Carlos Santoro. Por una equivocación. Una historia larga. Algo de. Mentiras. Y estaba toda la familia destrozada. Y yo dije. Bueno. Vamos a olvidarnos de los planos. Y vamos a tener una oración. Le dije a mi esposa. Trae el cuaderno. De célula de oración. Y traje el cuaderno de la oficina. Que tenía trescientas. Cincuenta peticiones contestadas. Le dije. Sandra. Cada raya roja aquí. Está contestada por el Señor. Vamos a poner. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Carlos Santoro. Vamos a orar. Y oré por ella. Termina diciéndome. Me voy de otra manera. Dice. Yo vine para trabajar. No hemos hecho nada de nuestro trabajo. No. Eso lo hacemos mañana. Ahora es importante esto. A la semana la vimos. Y dice. Le dan ocho años a mi hermano de cárcel. Vamos a seguir orando más todavía. Porque era injusto. De veras que era injusto. Dios tiene que obrar. A la semana siguiente. La madre de Sandra. Que yo no la conozco. No la conocía. Llama a mi esposa. Y dice. Mi hija me dice. Que pongan la raya roja. Mi esposa le dice. ¿Por qué? Dice. Fuimos a los tribunales. De la ciudad de Buenos Aires. Y nos. Nos dieron a nuestro hijo. Dice. Hay una mano allí. Nuestro abogado decía. Que hay una mano especial. Y es la oración de ustedes. ¿Cuánto cuesta? Dijo la madre. Y le dice mi esposa. Señora. Dice. A nosotros nos da bendición. La noticia. Vamos a seguir orando. Para otras peticiones. A la hora. Llegaba a la oficina regional. Una planta. De este tamaño. Diciendo. Muchas gracias. Por las oraciones. Pero al día siguiente. Viene Sandra. Dice. Mi padre. Mi madre. Viven a 80 kilómetros. Y ella también. Quieren tener una entrevista. La gente tiene interés. De saber. Cómo nos comunicamos con Dios. Y Dios contesta. Para nosotros. Esto es muy común. Pero el mundo. Cuando lo empieza a darse cuenta. Métase en esta aventura. Esta es la sal. Vinieron. Y vienen a la reunión. Ellos vienen a nuestra iglesia. De 80 kilómetros. Vino el padre. Y bueno. Ellos allí. Aceptaron al Señor. ¿Por qué? Porque la gente. Tiene hambre. Cuando usted le presenta. Un plato. De comida. Lo quieren comer. Por eso. Que cuando llegue. La cruzada aquí. Usted va a tener autoridad. Para poder. Invitar. A las personas. Porque estuvo orando primero. Si viene. La gloria. Es para el Señor. No era mi preocupación. Que Sandra conozca el evangelio. Mi preocupación. Era que Sandra. Escuche mi invitación. Y los vecinos nuestros. Que puedan saber. De que hay alguien. Que está interesado. Y somos nosotros. Nosotros. ¡Gracias!